Noche de ronda Por mi balcón Noche de ronda Cómo lastimas Cómo me hieres El corazón Luna que se quiebra Sobre las tinieblas De mi soledad ¿A dónde vas? Dime si esta noche Tú te vas de ronda Cómo ella se Con quién está Dile que la quiero Dile que me muero De tanto esperar Que vuelve El valle Que las rondas No son buenas Que hace un gallo Que da un tenaz Y se acaba ¿Por qué oras? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿Con quién estás? Dile que la quiero Dile que me muero Dile que me muero De tanto esperar Que vuelva Que vuelva Que las rondas Que las rondas No son buenas Que hacen daño Quedan penas y se acaban por llorar Gracias por ver el video